Bueno pues así es que Si alguien vino a bailar Vamos a bailar esta noche Así es que vamos a bailar rebeldes Esta noche es el tema de Quiero hacerte el amor Si no hay parejas aquí están los de mi staff Y esto es El auténtico sabor de la cumbia mexicana Hoy quiero hacerte el amor mi amor Hoy quiero hacerte el amor mi amor Yo solo te pido tu corazón Yo solo te pido tu corazón Hoy quiero hacerte el amor mi amor Hoy quiero hacerte el amor mi amor Yo solo te pido tu corazón Esta noche parece un rebete Hola El río bajo Ay, 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 ay Mírala que linda está Esta noche parece corujo Ay, 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 ay El esner, el moco y el moto, el carucho, el amor, ese conejo, el gato y el güero, ¿con quién? Hoy quiero hacerte el amor mi amor, yo solo te pido tu corazón Ay, 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 mira la que linda está, ay, 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 mamita yo Agado 30 de abril, aniversario, ay, 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 mira la que son rebentes, ay, 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 con la máquina destructora, ¡anale! Este es el tema de quiero hacerte el amor Ay, 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 mira la que linda está, ay, 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 mi vida yo te quiero amar Hoy quiero hacerte el amor ¡Qué nota! Hoy quiero hacerte el amor mi amor Hoy quiero hacerte el amor mi amor Yo solo te pido tu corazón Yo solo te pido tu corazón Yo solo te pido tu corazón Ay, 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 mira la que linda está, ay, 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 mamita yo te quiero amar Ay, 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 mi vida yo te quiero amar Ay, 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 ay